Música Mi nombre es Julio Cárdenas, soy bajista y vengo de la ciudad de Acarigua Guaraure, la ciudad de Gemela del Estado Portuguesa, hace aproximadamente dos años que me vine hacia Medellín, Colombia y ha sido una experiencia muy bonita, muy retadora, me ha ayudado a superar muchas cosas, a aprender muchas cosas y empezó cuando me di cuenta que en la universidad no lograba ya adaptarme a la situación económica y todo lo que estaba pasando, yo cuento con 22 años de edad y decidí venirme por un mejor futuro y fue una experiencia muy chévere haberme venido porque me hizo despertar, yo me conformaba con esos tres tonos que me sabía en cuanto a la música y acá tú ves mucha competencia, ves mucho nivel, ves una ciudad más grande, más desarrollada Estoy actualmente estudiando una academia de música, se llama A Tempo dirigida por el profesor Juan Sebastián Guevara y excelente, me va a ir excelente La música la manejo diferente a como la manejaba antes, antes me conformaba con lo que sabía ella ahora me siento hasta incómodo cuando conozco a unos músicos porque me doy cuenta que sé muy poco entonces me despierta esa ansia de aprender, de consumir teoría para ponerla en práctica estoy súper enfocado ahorita en lo que es estudiar, aprender y ha sido una experiencia, esa ha sido lo que más me ha marcado de emigrar en cuanto a la música y también personalmente que te despierta o sea si te quedas ahí, te conformas con lo que tienes o sea perdiste como inmigrante nunca ha sido entregarme a un sistema, siempre ha sido de buscar lo mío, lo que me llene a mí, lo que de verdad me plazca hacerlo ya que todos nos damos cuenta que cuando hacemos algo por hacerlo lo hacemos sin energía o simplemente lo hacemos por hacerlo y o sea no nos llena, no nos llena hacerlo entonces el arte es algo súper bonito que tú lo haces y te animas cada vez más, aprendes más conoces más personas, viajas, nuevas experiencias, todo es muy bonito en cuanto al arte una frase que me marcó mucho es de una terapeuta, pues se la aprendí a ella es de la ciudad donde yo soy, se llama Nelly Zulbarán ella me dijo, todos tenemos siempre como afán por el dinero, por perseguir el dinero para que nos vaya mejor en la vida y ella me comentó el dinero es un resultado inevitable de hacer las cosas bien y eso me llegó profundamente y cada día me recuerdo eso y ella me dio a entender que haciendo las cosas con buena energía si voy a hacer un trabajo, si le meto energía, si le meto entusiasmo si voy a tocar, le meto entusiasmo, le meto energía, la mejor vibra, con ganas o sea el dinero va a llegar a manos de cada quien porque es un resultado inevitable de hacer las cosas bien y estoy realmente como, siento que estoy creciendo personalmente y como músico y hay que hacer las cosas a nuestro ritmo nunca seguir el ritmo de nadie, nunca fijarnos en los demás nunca como que tener envidia de alguien más no siempre, cada persona tiene su ritmo tienes que identificar tu ritmo no siempre, no siempre, no siempre, no siempre no siempre, 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 no siempre